Son tan falsos tus amores Como las olas del mar Son tan falsos tus amores Como las olas del mar Me viene y besa en la arena Da media vuelta y se va Da media vuelta y se va Como las olas del mar María cortate el pelo Que te lleva la cintura Que tu madre está retenido Y te lo pisa la mula Y te lo pisa la mula Y te lo pisa la mula María cortate el pelo Que te lleva la cintura Con una bella de canción Y un buen poquito pincar Con una bella de canción Y un buen poquito pincar Y todas las penas del alma Y alegra mi corazón Y alegra mi corazón Un buen poquito pincar El surrón del gocío Yo lo traigo aquí El surrón del gocío Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí El surrón del gocío Yo lo traigo aquí El surrón del gocío ¡Hey!